por qué tengo la guitarra se preguntará porque en el último vídeo me metí en un problema en un problema grave hola a todos y muy bienvenidos estamos acá en otro vídeo esta vez es para algo que nunca pensé que iba a ser voy a cantar rolling in the deep yo no 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 puedo creer cómo me pongo en estas situaciones para ponernos en contexto en el anterior vídeo que no hay el anterior es de forna no ese no capo es el anterior al de forna la caja de comentarios se llenó de un montón de comentarios el que más destacó fue jugaste al jueguito de la pizza para llegar a los diez minutos cuál es tu problema la verdad es que jugar al jueguito porque yo había tuiteado eso un montón de gente se gastó en responder y no me daba onda ignorar ese tweet que había hecho y entonces lo que hice fue agarrar uno de los tweets que más se repetían que era que juegue juegos onda free ese papalú en concreto y me lo puse a jugar cuál es cuál es tu problema que te molesta y si quiero llegar a los 10 minutos me chupan huevos y si quiero poner de mente en el título ahora todos se quejan porque puse al de mente o sea si quiero poner de mente en el título si quiero jugar papalú y para llegar a los 10 minutos o si quiero dejar la pantalla en negro para llegar a los 10 minutos es mi problema parece divertido lo voy a hacer si no no lo voy a poner era muy gracioso porque la gente me decía pusiste al de mente en el título porque llegó al millón en el vídeo en el vídeo ese donde pongo al de mente en el título pongo a pewdiepie cantando despacito ustedes no saben las visitas que mueve pewdiepie y más cantando despacito y yo puse al de mente el beef era era todo joda era humor como estoy diciendo ahora era humor y pusiste al de mente en el título para ganar visitas si me quiero colgar de alto me hubiese colgado de los huevos de pewdiepie que le saca 64 millones de personas al de mente porque no fue clickbait entendés es un vídeo de humor aprendan a diferenciar por favor si yo en el título pongo el de mente me cago a palos y cuando entran al vídeo jugando al jueguito de papalui ahí calientense loco la concha como me burlé de pewdiepie yo les dije a ustedes que si llegaban a cierta cantidad de likes aunque no dije la cantidad de la así que me recabió lo voy a tener que hacer igual iba a cantar una canción iba a cantar una canción en inglés para que ustedes se puedan cagar de risa de mí dentro de todas las que comentaron en la caja de comentarios la que más me llamó la atención fue rolling in the deep entonces qué vamos a hacer ahora vamos a ir a internet estaba justo revisando algunas cosas de twitch porque voy a empezar a hacer stream más seguidos me voy a poner días y horarios así que estén atentos que se viene se viene con todo vieja rolling rolling in the deep in the deep web la rolling in the deep web cordes a ver vamos a poner acordes a mirar te enseñan a tocar rolling porque hay que tener en cuenta que no se toca la guitarra entonces este vídeo va a ser el doble de gracioso porque por lo menos pv pie tocaba la guitarra amigo como andas el tercer traste bien la vamos a mi menor el pelmute el pelmute ya saben para tal vez alguno de ustedes no sabe cuál es rolling in the deep yo lo doy por supuesto que quien no conoce rolling in the deep o sea hello ano de ser fire estar en y majar bueno bueno es inglés no te lo roba amigo yo no voy a usar rasgueo de nada eh yo sé cero rasgueo amigo yo quiero la página de internet acá esto era lo que quería que me dice la letra there's a fire starting in my heart reaching a fever pitch it's a bringing me go the dark finally i can see you crystal clear go head and sell me out and ay la concha esto va a ser más difícil de lo que crees tenemos la guitarra por acá como somos pobres y no tenemos para ponerle creo que está afinada es de noche están todos mis familiares durmiendo y yo tocando la guitarra no me acuerdo de nada no me acuerdo de nada de cuando yo tocaba la guitarra en serio te vamos a agarrar un lápiz tiene que ser rosa el lápiz obligatoriamente si no es rosa no va a funcionar el truco de magia debe tener un lápiz ahí decían que teníamos que poner no sé cómo se llama eso pero es con una especie de onda de 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 un cosito que aprieta todas las teclas entonces vamos a hacer así y vamos a usar una gomita porque somos pobres y porque nada pintó el negro adentro el que tomaba el que tomaba vino en caja con fanta bueno me pintó el negro así que no me rompan la pelota y encima que va a pasar ya veo que se me rompe la gomita y me saca un ojo amigo más o menos uy como el ojete porque amigo no apretas este vídeo va a costar más de lo que creí pero va a ser divertido traje 50 gomitas más para apretarla para apretarla duro contra el muro como ella quiere que le dé cada vez suena peor eh ay me acabo de golpear que que acabas de inventar que nadie me explica vibra mucho vamos a poner una gomita más y creo que estamos ready eh ahora sí estamos ahora vamos a sacar esto de acá vamos a poner acordes para que nos muestren los acordes y tenemos en la primera parte que dice der fire star in in my heart tenemos que tocar rich in the fever in the deep que triste que es esto esto de no tocar la guitarra y después volver para hacer un cover de rolling in the deep como que no funciona mucho there's a fire y no puedo es que no sé cantar bueno vamos ponerte serio de última la escucha viste cuando vos te pones auriculares te pones una canción en inglés y la cantas como si supieras o sea no escuchas qué tan mal estás cantando porque tenés los auriculares entonces estás escuchando la canción yo lo que puedo hacer es poner la canción de fondo cantarla después tocar los acordes hacer una combinación espectacular de edición esto va a ser una nueva sección en el canal voy a tratar de cantarla como me salga mi canto lo que tocó con la guitarra y lo trato de juntar para hacer el mejor cover de mierda yo no sé para qué digo cosas en los vídeos me quiero cortar la garzopa ahora vamos a hacer eso que dije vamos a dejar la guitarra y vamos a ponerlo a cantar a tirar una una fruta bárbara de la canción rolling in the deep de adele ok hay este inglés no te lo robo de ser y fire star in in my heart reaching a fever pitching bringing me out the dark final aquí y si yo cristal clear go head and sign my out and sign my out the and the and the veer see you see you esto va ser mucho más complejo de lo que yo creí jajajajaja vamos otra vez vamos otra vez jajaja jajajaja jajaja final yi i can see you cristal clear go head and sign my out the and jp beer jajajaaja SANTAMARIA, MADRE DE DIOS SANTAMARIA, MADRE DE DIOS Así que nada, dejen acá abajo La próxima canción que quieren que cante Vamos a hacer una cosa Vamos a tratar de aprendernos La primer parte Y después si quieren lo repiten en bucle Hasta el segundo Rolling in the dip por dos Creo que bastante para mi coeficiente Intelectual es bastante Así que vamos a arrancar una vez más Vamos a clavar primero los acordes así Perfecto, ya tenemos todos los acordes Esto va a quedar verdaderamente hermoso Ya tenemos la letra cantada O sea, hermosamente Tenemos los acordes básicos Así Tranca palanca Y yo creo que eso puede ser una mezcla hermosa Tipo, no voy a hacer rasgueo porque no me sale Este es el Como que no me sale Como este es el primer video vamos a ver que sale Y si sale algo por lo menos gracioso El segundo video de esta serie Lo produzco el triple Vamos a dejar la guitarra por acá Y vamos a ver como quedó Este cover de mierda Hay un fuego Hace un fuego Shirt en mi corazón En mi corazón Hace una peorja Hace la azúcar Lo trajo de la luz Lo trajo de la luz Lo trajo de la luz Lembre- mentioned We could All Rolling in the Dig You had my heart insane Of your hand And you played it To the beat Baby I have no story to be true But I'm in here Or No se como se pronuncia eso Gracias, Abel The skies of your love remind me of They keep keep me thinking that we almost had it all The scars of your love they leave me praise I can keep... We couldn't have it all Rolling in the deep You had my heart insane of your hand And you played it to the beat Vamos otra vez Got it all Rolling in the deep You had my heart insane of your hand And you played it to the beat Let me know Let me know Let me know